de la Dorada Caldas, en donde por lo menos 43 internos presentan síntomas de intoxicación y tres de ellos han muerto. Entre los afectados hay nueve antioqueños, uno de ellos identificado como Juan Carlos Cano, quien falleció desde el domingo. Su familia ha tenido que vivir todo un drama para su traslado. Esta es la historia. Pese a que el esposo de Jennifer Tatiana fue trasladado desde la cárcel de la Dorada desde el sábado en la tarde al hospital de esta localidad y luego a la ciudad de Ibagué, solo tuvo conocimiento de la situación el domingo por la mañana, por intermedio de un compañero de celda. Recibí una llamada de parte de la psicóloga del enfermo, dándome las condolencias. No he recibido ningún otro tipo de llamada, ni dándome ningún tipo de explicación, ni en ningún momento recibí una llamada de su familiar, el señor está enfermo, lo vamos a trasladar, por favor esté pendiente, la vamos a estar llamando, absolutamente nada, me interé por otro recluso. Una vez se produjo su deceso, Jennifer inició las gestiones para su traslado, del cual inicialmente el INPE, regional Caldas, no quiso responsabilizarse, por lo que Corpifanco, corporación que asesora familiares de presos, se comunicó directamente con Bogotá. Bueno doctor, quedo a su espera, porque la señora está ya esperando mi llamada. Corpifanco rechaza la manera como el INPE está asumiendo la situación. Nos parece el colmo, porque de todas maneras el instituto lo sacó de acá de Medellín para esa cárcel, estaba recluido allá, luego fue trasladado a la ciudad de Ibagué, a la clínica Tolima, donde finalmente falleció y consideramos como Corporación de Derechos Humanos de que el INPE debe buscar los medios, los recursos o los mecanismos para que el cuerpo sea trasladado a su ciudad de origen, ya que la familia no cuenta con los medios necesarios ni con los recursos económicos para traerlo. Ayer mismo el INPE le notificó a Jennifer que asumiría el traslado, sin embargo, Corpifanco pide que los organismos de control se pongan al frente ante la gravedad de lo que está pasando en el centro carcelario Doña Juana, en la Dorada Caldas, en la que habría más internos antioqueños intoxicados.